Hemos preparado una nota a continuación sobre sus últimas apariciones públicas. Desde que salió indultado, desde que se ratificó, se reconfirmó por el Tribunal Constitucional, se le devolvió el beneficio del indulto que otorgó en su momento, en el año 2017, el expresidente Kuczynski. Vamos a ver esa nota. Esta sería la última aparición pública de Alberto Fujimori. Un ingeniero, gusto conocerlo. Gracias por todo lo que ha hecho por el país. Hace algunos días, el expresidente lucía tranquilo en la puerta de una clínica y con las fuerzas necesarias para saludar a sus simpatizantes, acompañado de su hija Keiko. Necesantes, exactamente en diciembre, Fujimori Fujimori abandonaba el penal de Barbadillo en medio de la algarabía de sus seguidores. De esta manera, el chino obtenía la libertad tras restituirse los efectos del indulto que en el 2017 le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Veinticinco años de condena que se reducían a doce. Desde ese momento, el sentenciado por crímenes de lesa humanidad, lejos de compartir sus últimos años exclusivamente en la intimidad de su familia, se mostró más activo que nunca en las redes sociales y sobre todo en la política. Su primera aparición pública fue en la sede del RENIEC, asistido por un balón de oxígeno. Luego se le vio paseando también con su balón en el Jockey Plaza, donde se tomó fotos con algunas personas. Pero sus enfermedades, consecuencia del cáncer y otras propias de la edad, no fueron impedimento para que Alberto se convierta en todo un influencer. Una estrategia política con tal de llegar nuevamente al poder, y es que poco después se afilió a Fuerza Popular y su hija Keiko anunciaba que su padre de 86 años deseaba ser candidato para las elecciones del 2026. Yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial. El líder naranja no dejaba ni un cabo suelto y solicitaba una pensión vitalicia en su calidad de expresidente. Y en paralelo seguía usando sus redes sociales para mostrar su vida cotidiana y donde narraba su batalla contra el cáncer. Además de la medicina, mi mejor tratamiento es el amor de mis hijos y de mis nietas. Es que sus complicaciones con la salud lo llevaron a operarse de una fractura de cadera y en medio de la recuperación enviaba una carta donde afirmaba que quiere volver a trabajar por todos los peruanos. Planes que se quedarían en el tintero debido al fallecimiento de Alberto Fujimori Fujimori, un político que dividió al país y que marcó un antes y un después en la historia del Perú.